hola buenas hoy lo que vamos a hacer es una máquina de anillo de humus para este experimento lo que ocupamos es una botella de plástico pequeña de refresco portátil puede ser o de agua un globo incienso puede ser una barrita o dos un mechero o un encendedor para prender el incienso y una tijera el primer paso es agarrar el globo y cortar la parte superior la parte donde ya termina el cuello hay que cortarlo lo único que ocupamos es la parte de abajo luego de eso vamos a cortar la botella y vamos a cortarle la parte inferior si es una botella un poco más grande más alta pueden cortarle más arriba lo que es único que ocupamos en la parte superior de la botella traten de asegurarse que no queden muchos bordes aquí porque si no esto puede dañar el globo entonces que no salgan muchos bordes de la botella y así no dañamos el globo cuando lo vayamos a poner bueno ya cuando tenemos la botella lista y el globo también cortado lo que vamos a hacer es cubrir con el globo esta parte de la botella que acabamos de cortar y que nos quede más o menos así y procúrense de que igual no vayan a tener hoyos porque si no no va a funcionar el proyecto luego ya de tener la botella de esta forma vamos a agarrar nuestro incienso que como les dije puede ser una sola barrita pero para hacerlo más rápido el experimento yo utilizaré dos vamos a encenderlos y ya cuando empiecen a tirar humo hay que apagarlos después de un rato solo esperamos unos pequeños segundos apaga ya empieza a tirar humo y lo que vamos a hacer es abrir la botella quitarle el tapón e introducir el incienso adentro de la botella con cuidado de no meterlo mucho porque si no pueden romper el globo igual y esperamos que la botella se llene de humo como ven el incienso tira bastante humo y después de un rato ya va a tener bastante humo adentro y vamos a poder hacer el experimento bueno yo miro una cantidad ya suficiente y ya cuando tenemos humo adentro de la botella lo que vamos a hacer es darle un golpe atrás ¿qué va a pasar? soltará un pequeño anillo de humo y si le da más fuerte sale más rápido y más grande y así pueden estar probando ya cuando se vacía igual pueden volver a encender el incienso o si todavía sigue encendido pueden ponerlo y volver a llenar de humo para seguir tratando y esa sería la actividad muchas gracias